Muy buenas cagadas, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez pues, la mierda que está diciendo Peluchín Entertainment, ¿no? Pues ya se sabe que en el regreso fue como que un boom, una explosión en YouTube y varios youtubers famosos han hablado de él. Entre ellos está El Rincón de Giorgio y Dara Review. Y pues este men, este psicópata, como lo dicen todos, yo también, psicópata, pues ha hablado, ha hecho una video respuesta sobre sus videos, el cual, el video de Jordi solo dice que, pues, ah, sí, o sea, a mí me dices un psicópata cuando tú en un video dijiste que le ibas a arrancar las piernas al que te estaba apuntando con un láser. Mira, 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 amigo, crack, máquina. Una cosa es decirlo de rabia porque simplemente está haciendo su trabajo, porque YouTube se volvió un trabajo para ellos. Lo dijo por rabia porque lo estaban interrumpiendo. Cuando a alguien lo interrumpen en su trabajo, en lo que está haciendo, en lo que le gusta hacer, cualquiera se enoja, cualquiera puede sacar barbaridades de su boca. Otra cosa es hacerlas, el cual tú, psicópata, lo has hecho. ¿Me entiendes? Y no vas a decir que, bueno, es que él quiso romperle la pierna. No, no, no. Una cosa es pensar, decir, este hijo de puta me ha cagado el video, me ha cagado el directo. Pero otra cosa es agarrar a tu gato porque te rompió cuatro audífonos. A mí mis perros y mis gatos me han roto miles y miles y miles de audífonos. Y no ando matándolos, no ando matándolos, golpeándoles hasta morir. No ando haciéndoles nada porque son mis gatos. Yo los cuido, yo les doy de comida, yo les doy agua y me encariñé con ellos. O sea, ni encariñan, ni odiándolo, le voy a querer maltratar ni matar. O sea, ¿en qué cabeza? ¿Me entiendes? Después, en el video de Dalas, pues, él ha hecho una video respuesta solo hablando de, Pues, me ha dicho gordo, me ha dicho gordo y me molesta que me digan gordo. Es que eres un gordo. Si tomas tu agua con bicarbonato, pues, está bien. Pero igual vas a ser un gordo, un mongolo. Y eso es, nada más. Un emo, un chico que se cree emo por estar vistiéndose de negro. Por decir, ah, mira, tengo mis cosas negras porque soy bien emo y bien dark. O sea, lo único que das es pena. Y hay gente que se aprovecha de ello. Como yo, por ejemplo, como me das pena ajena, me aprovecha de ello y así poder crecer mi canal. Es normal. Es lo que todo youtuber va a hacer. Es lo que todo youtuber hace. Y el que me diga que no es el que está mintiendo, loco. Es el que está mintiendo. Tú has hecho tu regreso así. ¿Para qué? Para que vuelvas a estar en boca de todos. O sea, aquí no es decir, porque me gusta hacer videos, ¿no? O sea, porque quiero esto. O sea, quiero innovar. O sea, no estás innovando nada. Yo ni nadie innova nada en estos momentos. En el pleno 2000. Ya casi 20. Así que tu regreso solo fue para que la gente se acuerde de ti porque ya casi un año que ha pasado y pues tú no estabas como que activo, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea, es toda la rabieta que quería soltar porque este chico simplemente me da rabia, me da cólera. De la forma de cómo se comporta, o sea, ya del gato como que, pucha, da cólera, pero pasó, ¿no? Ya pasó, el gato ya falleció y todo. Da mucha pena. Pero me da cólera su conducta tan estúpida porque no la encuentro de otra manera tan... Porque no encuentro de otra manera. O sea, si le digo psicópata, 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 pues... Y es normal, ¿no? O sea, ya no le va... Pues nada, ¿no? Si un día quieres, baja guacho, baja cagón, que te cago a trompadas.